Yo trabajaba en una empresa transnacional. Cuando me cortaron, empecé yo a buscar trabajo nuevamente para emplearme. Y se me prendió el foco y dije, bueno, pues puede hacer que exista una posibilidad de negocio aquí, ¿no? PetWet es una estética canina móvil. Empecé yo solo. En dos años hemos crecido a cinco personas. Desde que arranqué, yo tuve todo un año una página estática en la cual decía, página de construcción. Cuando entro a Conecta tu negocio y veo que me van a dar la oportunidad de armar mi página, que yo la mismo la puedo hacer y que puedo administrar el contenido, pues de ahí se me ilumina el mundo y arranco con la página. Casi casi es copiar y pegar. No te tienes que meter al lenguaje de programación, no tienes que hacer nada. En cuanto terminé, di de alta mi primer campaña con Google AdWords. Automáticamente Google lanza un anuncio. Si tú te quieres gastar 10 pesos por día en tu campaña para probar, lo puedes hacer. Antes de tener la página, si acaso tenía dos, tres llamadas por día, de repente empezaron a hacer 10 llamadas, cerca de 10 llamadas, 15 llamadas al día. PetWet, buenos días. Por la ayuda interna fue que pedimos sus servicios. Pues realmente como en tres días, cuatro días después de haber arrancado, empecé a ver los resultados. Yo invierto cerca de 650 pesos mensuales en AdWords y mi regreso son cerca de 15, 20 mil pesos mensuales. Te invito a que te metas a Conecta a tu negocio para que puedas hacer tu propia página. Puedes poner tu tienda, puedes hacer mil cosas. Automáticamente la página te lo haces. Es parte de lo que es increíble. La página te lo haces. 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 La página te lo haces.